Música Me gustaría estar hecha de pasta, mezclarme con huevo y jajúr Vivirme de parmesano, engolgarme con mi voz Vivir dentro de tu cuerpo, bañarme con tu sombra Salir en tus pesadillas y asfixiarme con tu calor Pero no puedo seguir así Y tú no sientes lo mismo por mí Si no me quieres, te puedes morir Me gustaría otro con quien ser feliz Música Cuando despiertas cada mañana Despiertas el mirar y morir De lo que pueda pasar Pasar, amar, ver, hacer Contigo todo es un misterio Y yo sola soy tu amor Recifro todas mis pistas Porque se queda mejor Pero no puedo seguir así Y tú no sientes lo mismo por mí Si no me quieres, te puedes morir Me gustaría otro Con quien ser feliz Me gustaría otro 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 Tú te puedes morir, tú te puedes morir, tú te puedes morir.